Aquí nos esperamos, Rosita, para que te la pases súper agradable esta noche en compañía de Rolito de la Loma. Sí, señor, aquí en el Sol Azteca, aquí en el Sol Azteca, aquí en el Sol Azteca, espero que le guste, recuérdame y ven, chiquitita. Tú fuiste lo más lindo de mi vida, me hiciste feliz, ¿para qué negarlo? Te quiero como a nadie querré, y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré. Mis amigos, los que te conocieron, me dijeron que dijiste, que dijeran, que no sufra más por ti, que ya me olvide yo de ti, que en paz te dejé ya vivir, que ya con otro eres feliz, y que recuerde que yo a ti te dije algún día, que solo quería tu felicidad. Sigue tú feliz con él, que yo ya no me interpondré, pero si acaso termina tu felicidad, recuérdame y ven, ven a mí. Recuerda, chiquita, que si termina tu felicidad, mis brazos te están esperando, porque te amo y te extraño. que ya me olvide yo de ti, que en paz te dejé ya vivir, que ya con otro eres feliz, y que recuerde que yo a ti te dije algún día, que solo quería tu felicidad. Sigue tú feliz con él, que yo ya no me interpondré, pero si acaso termina tu felicidad, recuérdame, ven, ven a mí.